Citar SRL, el centro de revisión técnica vehicular obligatoria más cercano al radiocéntrico santafesino. Citar SRL, agente autorizado en la provincia de Santa Fe, los espera de lunes a sábados en Ruta 19, kilómetro 1, Avenida Ejército Argentino 3430, Santo Tomé. Si bien nos sorprendimos cuando conocimos la infraestructura montada a orillas de la Laguna de Mar Chiquita, el moderno y reciente Hotel Casino Anzenusa se erige como columna vertebral de un recurso hídrico incomparable, agregándole valor a los servicios que ofrece la localidad de Miramar en la provincia de Córdoba. Estefanía Quiñones, la administradora del hotel, nos habla de la capacidad que posee el establecimiento y sus servicios. Nosotros nos encontramos al noreste de la provincia de Córdoba. El hotel se encuentra ubicado en La Costanera, en el sector oeste. Tiene una plaza máxima de 62 habitaciones para 120 personas. Son habitaciones dobles, contamos con dos suites matrimoniales y el resto, las 60, son doble estándar. El hotel es cuatro estrellas superior. El huésped tiene lo que es el desayuno buffet continental incluido, el uso de las piscinas tanto exterior, que da hacia la costa, como la piscina interior, climatizada, con el uso de saunas y circuito hídrico que ofrece la piscina. Pueden también acceder a masajes con otro valor ahí. Y también contamos con un restaurante que es con un menú a la carta abierto a todo público, personas que estén alojadas o aquellos que quieran simplemente venir a almorzar. También contamos con canchas de tenis, estacionamiento cubierto y todo lo que que son espectáculos dentro del casino. Nos preguntamos si la afluencia de turistas en todas las temporadas del año cubre las expectativas de la empresa, considerando el nivel y la infraestructura de un establecimiento de estas características. Bueno, ahora estamos llegando temporada, nos acercamos a lo que es un 80 o 90% de ocupación en todo lo que es enero y febrero. Nosotros trabajamos con lo que es agencias de viajes y entonces recibimos grupos de jubilados especialmente a los que se les prepara un paquete especialmente adaptado para ellos para que puedan venir a disfrutar la parte más tranquila de lo que es miramar también y disfrutar de ese ambiente, ya que en el verano es bastante agitado, está repleta la costanera, así que bueno, ellos disfrutan ese momento acá.